El río Narcea y sus afluentes actúan como eje vertebrador de este territorio de relieve accidentado y montañoso que conserva grandes manchas de bosque autóctono como la Reserva Natural de Muniellos y el alledo del Monasterio de Ermu. Las especies forestales predominantes son las típicas del bosque húmedo atlántico, robles y hallas, y del que hay otros espacios protegidos como los parques naturales de Somiedo y de las fuentes del Narcea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Consejo de Allande, uno de los más extensos de Asturias, tiene por capital a la villa de Pola de Allande, que se encuentra estratégicamente situada a las orillas del río Nisón. Pola de Allande o La Puela mantiene un trazado urbano de carácter viario y cuenta con monumentos como la Iglesia de San Andrés, gótica del siglo XVI, cuyo patrocinador fue el contador mayor de los reyes católicos, Rodrigo González de la Rúa y Cienfuegos. Su planta es de nave única, con capillas laterales. En el siglo XX se enmascaró su fachada y la torre. Sobre la villa se eleva la imponente mole del Palacio de Cienfuegos Peñalba, perteneciente a los Condes de Luna y, más tarde, adquirido por Rodrigo González de la Rúa. Es gótico, obra del siglo XV, aunque con numerosas remodelaciones. Tiene la planta en L, con tres torres en sus extremos, dos cuadradas y una rectangular, la más moderna. Exteriormente presenta una gran austeridad, mientras que en el interior, los elementos decorativos son mayores, destacando el escudo de los Cienfuegos. Aún conservan las mazmorras los grilletes que se ponían a los presos, testimonio del poder de la familia Cienfuegos. En La Pola se alzan diversos edificios de carácter ecléctico, entre tradicional, montañés e indiano. Numerosos allandeses fueron emigrantes a Centroamérica, Santo Domingo y Puerto Rico. Y estas casas reflejan a la vez el éxito de quienes tuvieron fortuna y la fidelidad a su lugar de origen. Desde La Pola de Allande, ascendemos hacia el puerto del Palo por la carretera autonómica AS-14. La cima está situada a 1.146 metros y es divisoria de las cuencas del Navia y del Narcea. Lo cruza el Camino de Santiago con dirección a Grandas y Galicia. En torno a El Palo se encuentran las huellas de las más importantes explotaciones mineras romanas de Asturias. De vuelta a La Puela, nos dirigimos al pueblo de Celón, donde se encuentra la pequeña iglesia de Santa María. De nave única y cabecera rectangular, fue construida a finales del siglo XII y principios del siguiente, aunque algunos autores piensan que se reedificó sobre otro edificio anterior. Muy cerca, en San Martín de Beduledo, se ubica el Castro de Sanchuís, dominando todo el valle, las explotaciones auríferas de la comarca y la cuenca del Narcea. Hasta ahora, se ha excavado sólo una mínima parte de su recinto. Posee unas defensas naturales óptimas, mejoradas con cinco fosos y parapetos, además de una muralla de módulos. Los restos excavados llevan a discernir dos barrios. El alto, que posee calles ortogonales, siendo las plantas de las chozas rectangulares, y el bajo, con plantas circulares en su gran mayoría. De sus restos destacaríamos una cabeza humana tallada en granito, molinos, sigilatas romanas, cerámica indígena y numerario. Tineo es la capital del concejo del mismo nombre, eje comercial y nudo de comunicaciones. Es un pueblo blasonado. Son numerosas las muestras de su nobleza señorial. El Palacio de Merás, el Convento de San Francisco, obra tardomedieval del siglo XIII, que alberga el Museo de Arte Sacro. La Torre Bajomedieval de los García de Tineo, o la Iglesia Parroquial de San Pedro, una bella obra bajomedieval de estilo protogótico. Parada y fonda del Camino de Santiago, existía un albergue u hospital, el de Mater Christi. Y el camino cruzaba la localidad y se dirigía hacia la vecina Ayande, pasando sin dudarlo por el cenobio medieval de Obona. ¡Gracias por ver el video! El camino de Santiago nos lleva hasta el monasterio de Santa María la Real de Obona. Hospedería desde la promulgación de la Orden por parte de Alfonso IX, cuenta con una desnuda iglesia de estilo cisterciense, pero en su interior, un gran cristo románico tallado en madera, es la mejor expresión de la dulzura. Según la tradición, fue fundado por Abel Gáster, el hijo bastardo del rey Silo, el año 781. Así reza en una de las lápidas funerarias del interior de la iglesia. En el siglo XVII se construyeron el claustro y las nuevas estancias para los monjes, finalizando en 1688 por la falta de medios económicos, motivo por el que quedó inacabado el claustro, del que sólo se construyó el ala norte y la oeste. Dentro del claustro se encuentra la fuente de Matocho, cuyas excelentes virtudes consideró en su día el mismo padre Feijo. Matocho. 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 Nabelgas, la capital del cuarto de los valles, es la segunda localidad en tamaño del concejo después de la villa de Tineo. Los romanos extraían oro en los ríos Nabelgas, Naraval y sus afluentes por medio del bateo y también excavando minas subterráneas y a cielo abierto. En la actualidad, el bateo del oro da merecida fama a esta localidad, que lo ha promocionado en Asturias y lo ha llevado a certámenes internacionales. ¡Suscríbete al canal! El monasterio de Bárcena se encuentra a los pies de la carretera entre Nabelgas y Tineo. Queda del mismo la iglesia de San Miguel, fundada por los condes Vela y Totilde en el siglo X. Primero fue monasterio femenino y más tarde masculino. Del primer momento fundacional, permanece una ventana geminada con arcos de herradura de aspecto prerrománico, mientras el resto del templo es de estilo románico pleno, adornado por pinturas de los siglos posteriores. Música 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 Belmonte de Miranda se localiza entre los ríos Narcea al norte y el Pigüeña, que desde Somiedo cruza transversalmente el Concejo. La capital nacerá en el siglo XIX, cerca del antiguo monasterio de Belmonte, o Lapedo, hoy desaparecido. En Belmonte se ubica el Aula del Oro, ocupando la antigua cárcel, que proyecta una mirada sobre la minería histórica en Asturias y en el Concejo, donde los romanos dejaron sus huellas en la sierra de Bejega, como las explotaciones de Brueba, Antoñana, Boinás y otras. Música Muy cerca, en el valle, se ubica la mina de oro actual, perteneciente a río Narcea Gold Mines, única en explotación en España. Esta gran herida a cielo abierto, contestada por grupos ecologistas y proteccionistas de la fauna y el medio ambiente, aprovecha mineral aurífero ya conocido de antiguo, con modernas técnicas de explotación. De la planta de tratamiento, que recibe material también de la mina subterránea de Carles, Salas e incluso de las minas de oro de Groenlandia, salen lingotes de oro, que son posteriormente refinados. El complejo incluye dos grandes balsas de decantación. A poco más de tres kilómetros de Belmonte, se encuentra el Machuco de Albariza, un mazo que se puede visitar y que perteneció a los monjes del monasterio de La Pedo. El funcionamiento es simple. El agua da fuerza a la rueda, que hace funcionar el mazo, el cual trabaja rítmica y machaconamente el metal fundido previamente. Cangas del Narcea, el principal consejo productor de vino en Asturias, es el municipio más extenso de Asturias y uno de los mayores de España. Su capital, la villa de Cangas del Narcea, es atravesada por el río que le da apellido a su nombre, el Narcea, verdadero eje vertebrador de todo el consejo. La villa es también la capital administrativa y es la única población de todo el municipio que tiene carácter urbano. Es el auténtico núcleo del comercio y el mercado de la comarca. Cangas posee un bello casco histórico y entre su caserío diversas edificaciones de gran valor histórico y artístico. Frente al palacio de Omaña, de mediados del XVI, y junto al puente colgante de la villa, se nos presenta la Basílica de Santa María Magdalena, de estilo barroco. Fue fundada por el arzobispo de Granada nacido en Cangas de Narcea, Fernando de Valdés y Llano, y su construcción se sitúa a mediados del siglo XVII. El Palacio de Toreno es otra de las joyas arquitectónicas de Cangas. Este edificio es una muestra sobresaliente de palacio urbano. Fue construido a finales del siglo XVII por los Queipo de Llano, Condes de Toreno, poderosa e influyente familia canguesa. Actualmente es la sede del ayuntamiento y de la Casa de Cultura. Otro de los atractivos con encanto de la villa es el mal llamado Puente Romano, que en realidad es de época medieval y que une el centro de Cangas con el barrio de Entrambasaguas, donde se encuentra la popular capilla de la Virgen del Carmen, que celebra su fiesta el 16 de julio con un masivo lanzamiento de cohetes y pólvora al paso de la imagen por el puente. Es la famosa descarga. A un kilómetro de Cangas del Narcea se localiza el grandioso monasterio de San Juan Bautista de Corias, el escorial asturiano. La creación de Corias se retrotrae al siglo XI y sus fundadores fueron el conde Piñolo Jiménez y su esposa Aldonza Muñoz. En el siglo XVI, la antigua iglesia románica fue sustituida por un templo renacentista, de severo estilo clasicista herreriano. El monasterio fue reconstruido en 1713 tras un incendio y así fue levantado el actual edificio, de estilo neoclásico y de cuatro plantas de altura, cuyas obras de construcción dirigió el arquitecto gallego Miguel Ferro Caabeiro. La fachada principal luce mármol blanco de las vecinas canteras de Rengos. Este monasterio, el mayor edificio monástico de Asturias, fue restaurado parcialmente en 1986. Está previsto que en pocos años se transformará emparador nacional, dotando con ello a Cangas del Narcea de un atractivo sello de calidad hotelera. En su entorno, las antiguas viñas del monasterio están en franca recuperación, como el propio vino de Cangas, de larga tradición. El santuario de la Virgen del Acebo, de gran devoción en toda la comarca suroccidental, se encuentra situado a una decena de kilómetros de la villa de Cangas. Fue fundado en el siglo XVI y es el centro de una multitudinaria y tradicional romería cada 8 de septiembre. Antaño, esta fiesta marcaba el final de la alzada a los vaqueiros, y muchos de ellos se reunían ante su Virgen. Las gentes acuden con ofrecimientos y promesas, y con exvotos de cera que depositan ante la imagen. Los romeros dedican el resto de la jornada a una tarea tan tradicional en Asturias, como comer en el campo la merienda. Feixuelos, andoya, empanadas, bollos preñaos, tortillas y, sobre todo, vino de Cangas. En la comarca de Sierra se encuentra Llamas de Mouro. En este lugar se produce una original actividad artesana, la única en su clase que se conserva en todo el suroccidente. La cerámica negra de Llamas de Mouro. Solo pervive un alfar de los 17 que llegó a haber. El secreto de su color negro brillante está en el humo y la cocción, así como en el bruñido que se le da al exterior del charro, la queisera o la escudiella. El puerto de Leitariegos, 1525 metros, es el camino tradicional de la trasumancia ganadera entre Cangas de Narcea y la vecina provincia de León con Villablino y la Ciana a la cabeza. De origen romano, utilizado como salida natural del oro del occidente Astur hacia Astorga, fue durante los siglos XI y XII cuando los caminantes y arrieros intensifican el tráfico de mercancías y personas. En el lado leonés se ubica la pequeña estación de esquí de Leitariegos, que cuenta con varios remontes y pistas. En este entorno se encuentra el espacio protegido del Cueto de Arbás, reserva natural parcial que comprende 29 kilómetros cuadrados de extensión, y acoge varias lagunas, entre las que destaca la Laguna de Arbás, que se encuentra a los pies del Cueto de Arbás, de 2.007 metros de altitud. Esta zona destaca como área de paso del Oso Pardo. A través del denominado Corredor de Leitariegos, de unos 10 kilómetros de anchura, se comunican las poblaciones oseras del Alto Sir y La Ciana con las de Somiedo, Cangas, Ibias y de Gaña. El pueblo de Leitariegos es el de mayor altura de Asturias. Fue municipio independiente hasta 1921, año en que fue asimilado a Cangas del Narcea. Se componía de las localidades de Leitariegos, Brañas de Abajo, Brañas de Arriba, La Pachalina, Trascastro, La Farruquita y Cabuezos. Los vecinos tenían franquicia plena, o lo que es lo mismo, exención de impuestos y de levas del ejército. A cambio, debían mantener el puerto transitable durante el invierno y dar cobijo a los viajeros. El Parque Natural de las Fuentes de Libias y del Narcea ocupa las cabeceras de ambos ríos. Y en Cangas del Narcea, la parte sur del concejo. Lo integran tanto la Reserva de Muniellos como la del Cueto de Arbás. Pretende prestar protección a una amplia comarca rica en fauna y flora de alta montaña. Las sierras de Degaña, Rañadoiro, Ovalio, Cazarnosa, Caniellas, Sol de Puesto y Genestoso. Donde destacan asimismo los allidos de Monasterio de Hermo y Gedrez, así como los ríos Naviejo, Coto y Cibea. En la cabecera del Narcea, entre las sierras de Degaña y Caniellas, se encuentra el valle del río Monasterio, donde el allido de Hermo guarda las fuentes del Narcea. Tiene una extensión de 10 kilómetros sobre la ribera suroeste de la sierra de Degaña. En el alto se encuentran las brañas del monasterio. Un grupo de construcciones ganaderas todavía en uso, que conservan la arquitectura tradicional de la zona, con uso de la pizarra en tejados y muros. El pueblo de Monasterio de Hermo conserva el tipismo de la comarca, así como parte de su patrimonio artístico. Tiene una extraordinaria belleza. De su iglesia de Santa María, de estilo románico, obra de los siglos XII y XIII, se dice que formó parte de un monasterio fundado en el año 853 por los obispos Severino y Ariulfo, aunque lo que reste sea un edificio de estilo románico pleno. ¡Gracias! 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 En el mismo valle se encuentra el pueblo de Jedrez, donde sobresale la iglesia de Santa María, también románica del siglo XII, aunque fue fundada en el siglo XI por Diego Rodríguez, según los escritos. Por todo el valle se diseminan abundantes testimonios mineros, como minas, escombreras o tolvas. El carbón, en este caso la antracita, da trabajo y salarios a esta comarca, aunque está abocado a un progresivo declive. En el valle del Narcea, a los pies del Rañadoiro, está el impresionante Palacio de la Muriella o Muriecha. Deporte renacentista, fue construido a partir del siglo XVI y perteneció a los condes de Toreno. El cuerpo noble lo forma la fachada con dos torres, dibujando una planta en forma de H. Por desgracia, su estado de conservación es malo, con derrumbes en la zona más cercana al río Narcea. A su lado se ubica una bodega de vino de Cangas, que envasa vinos tintos y blancos con la etiqueta de vinos de la tierra de Cangas, denominación que tras unos años de recesión y olvido, se ha revitalizado gracias a un aumento de la producción de la uva y una mejora del proceso de vinificación. Es Muniellos uno de los espacios naturales más importantes, no sólo de Asturias, sino también de España. Declarado Reserva Natural Integral dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias, comprende los montes de Muniellos, la Viliella y el de Valdebois, entre Cangas del Narcea, Ibias y de Gaña. Fue propiedad del Conde de Toreno hasta 1901. Su madera, que fue explotada para los astilleros ferrolanos entre los siglos XVIII y XIX, siguió siendo aprovechada industrialmente hasta la mitad del siglo XX. En 1973, Muniellos fue adquirido por el Estado para su conservación. Declarado Reserva Biológica en 1982, en 1988 se le anexionan los montes de Valdebois y la Viliella. En la localidad de Tablizas se encuentra la Casa del Guarda. Allí comienza la ruta autorizada por Muniellos, mientras que en la carretera del Cognio, cerca de Ubacho, se halla el Centro de Recepción de Visitantes, que es un paso previo obligado para realizar la visita al bosque. En él predomina los robles y reina una amplísima biodiversidad, cuyo estudio científico, intensificado en los últimos años, aún no está concluido. Las lagunas de Muniellos se encuentran situadas en el repecho del Pico La Candanosa, a casi 1.680 metros de altitud, en un circo glaciar. La primera es la Laguna de la Isla, que se localiza a 1.330 metros de altitud y tiene una pequeña isla en el centro. Al norte de la misma y por un camino que cruza el Canchal, llegamos a La Onda. La Laguna Grande hace honor a su nombre y se encuentra a unos 200 metros de la anterior. Por último, La Peña, situada a 1.460 metros de altura. Es de escaso tamaño y profundidad y en los veranos queda seca. La Laguna Grande hace honor a su localidad. La Mauna Grande hace una mayor que cruza el Canchal en el interior. La Carlos. Es de escaso tamaño y profundidad. La presa la mayor que cruza el Canchal. El vecino y sureño Consejo de Degaña, que se comunica con el de Cangas del Narcea por el puerto del Rañadoiro, posee una de las mayores rentas per cápitas de Asturias, gracias a su situación en la cuenca carbonífera del Narcea, a caballo de Cangas y de Villablino. En Cerredo se encuentra una gran explotación a cielo abierto. Las minas de Coto Cortés, soporte de la prosperidad económica de esta apartada comarca. En el extremo suroeste del Consejo se ubica la tierra de los cunqueiros o tixileiros, a caballo de Ibias y Degaña, y formada por los pueblos de Tablado y el Corralín, por parte de Degaña, y de Cisterna y el Bao, por parte de Ibias. Comarca con personalidad propia, sus habitantes trashumantes poseían un idioma o jerga gremial propia, la tixileira. Llevaban utensilios de madera por León, Castilla, Extremadura e incluso Andalucía, y volvían con aceite, mantas y productos ajenos a esta tierra. Todavía quedan artesanos, capaces de realizar concos, escudillas, jarras y otro homenaje, utilizando con destreza un torno a pedal, y contando como materia prima con la magnífica madera de estos bosques. ¡Gracias! 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 En el fondo del valle del río Somiedo, y a los pies del pico Peñavera, se encuentra la villa de Pola de Somiedo, lugar natal del insigne economista y político Álvaro Flores Estrada. Es la capital del Consejo Somedano, y como el resto del municipio, presenta un marcado carácter de montaña. La actividad tradicional en la comarca ha sido la agropecuaria, y en especial la ganadera, de fortísima personalidad. Pero en los últimos años, los encantos naturales de esta comarca, y el auge del turismo rural, han propiciado con un notable incremento del número de visitantes, una nueva fuente de recursos. El puerto de San Lorenzo, situado a 1.394 metros de altitud, divide en partes iguales el Cordal de la Mesa, sistema montañoso que separa Somiedo y Belmonte de Miranda con Teverga. En la actualidad, el paso es obligado por la carretera local TE1. Pero antaño, este cordal albergaba un antiguo camino prerromano y romano, el Camín Real de la Mesa, que unía la vertiente leonesa de la cordillera cantábrica y el centro de Asturias. Desde el puerto de la Mesa, situado a más de 1.700 metros de altura, se dirigía el camino hacia el centro de Asturias, aprovechando las alturas. Estuvo en uso desde época prerromana, pasando por la conquista romana hasta bien entrado el siglo XVIII, y fue recorrido por ilustres viajeros como el mismo Jovellanos. La Peña y Michu preside en las cercanías de Piedra Xueves el Camín de la Mesa, desde sus 1.765 metros de altura. Con su característico perfil triangular. A sus pies, se ubica una de las numerosas brañas de Somiedo, la corra. Esta braña es mixta. Por un lado, conserva los teitos con cubierta de escoba o cabanas de teito, de los cuales en Somiedo se conservan casi medio centenar, y las formadas por corros o cabanos, pequeñas edificaciones circulares con techo de piedra de falsa bóveda cubierto con un tapín vegetal que aísla y protege la edificación de las inclemencias del clima. El Valle de Saliencia es uno de los tres valles en los que se divide el Concejo de Somiedo. Es el más oriental y posee una belleza espectacular. Formado por el río Saliencia, en el extremo oriental de la cuenca, el cordal de la Mesa protege el valle con picos que rozan y superan los 1.800 metros, como Peña Negra. Mientras, al sur se encuentra la Sierra de los Vígaros y las estribaciones de la cordillera en el límite con León. La localidad mayor es Saliencia, a los pies de la carretera local SD2, que viene desde el alto de la Farrapona y cruza todo el valle. Los lagos de Saliencia son un conjunto lacustre de origen glaciar, comunicado por sumideros naturales, que se encuentran en la vertiente occidental del valle. En las cercanías del alto de la Farrapona se encuentra el lago de la Cueva, tras pasar el alto del Colladín. La pista tiene color rojo, al igual que el lago, secuelas de una antigua mina de hierro. La senda que une los diferentes lagos bordea el lado norte, usando la antigua pista de la mina, que supera la collada de las Navariegas y lleva hasta el lago Negro o Calabazosa, que es el más profundo de todos. Lo rodeamos hasta el lago Cerveiriz, de dimensiones más modestas, situado bajo los picos salvos que lo separan del lago del valle. Bordeando el Cerveiriz y siguiendo en dirección sur, llegamos al lago Cebolledo, poco más que una laguna, que en los veranos se transforma en un fangal sin apenas agua. El Cerveiriz Al lago del Valle se accede por el imponente Valle del Lago, cuyo perfil en U denota su origen glaciar. Disfrutamos de un paisaje soberbio, cuyo fondo, al sur, lo tapan las paredes de Peña Horniz. Tras pasar ante las pequeñas brañas de teitos de la Cobra y del Gavitón, por la margen izquierda llegamos ante un precioso lago, el Mayor de Asturias, que posee una isla en su zona central y un paredón que envasa el agua. La presa fue construida para aprovechamiento hidroeléctrico del agua del lago en la central de La Malva, situada en la cercanía de la Pola de Somiedo. Junto a la parroquia de Valle del Lago se levanta Peñafurada, uno de los más populares picos de la zona. No por su altura, que es más bien escasa, sino por su forma, que se diría caprichosa en algún punto, como su propio nombre indica. Valle del Gavitón Al sur de Valle del Lago se encuentra la Braña de Sousas, situada en el fondo de un valle glaciar sobre la vertiente oeste de Peñallana. Esta Braña responde al modelo tipológico más antiguo, formado por el corro o cabano. Todo este territorio es zona osera. Estos bellos parajes conforman el Parque Natural de Somiedo, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. La Biosfera La Biosfera Una de las brañas mejor conservadas es la de Mumian, situada al este de Caunedo, en la subida al puerto de Somiedo, y cuyas cabañas con teito muestran un aspecto muy cuidado, así como la presencia de olleras, construcciones utilizadas para conservar la leche fría gracias al frescor del agua corriente. La Biosfera Desde sus inmediaciones, se puede seguir el camino para subir al puerto de Somiedo, de 1.486 metros, donde se encuentra Santa María del Puerto o El Puerto, entrada natural a la Bavia Leonesa y refugio de los vaqueiros de Alzada. La Biosfera 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 y el arte son relevantes en la montaña occidental. Castros, monasterios, casonas e iglesias se dispersan por los valles de esta zona de Asturias de privilegiado paisaje. Además, destacan en este territorio las viñas, importantes en otro tiempo y que hoy en día se están recuperando, dando lugar a un vino original, ligeramente ácido, oscuro y poco alcohólico. Música 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 Música